En la azotea de una casa ubicada en los cruces de las calles Pablo Neruda y Santa Filomena, en la colonia Felipe Ángeles de Tlaquepaque, fue localizado el cuerpo de un hombre de 30 años de edad aproximadamente. Presentaba una herida en la espalda que se desconoce si fue hecha con un arma blanca o un arma de fuego. Cuando lo localizaron las autoridades, tras un reporte anónimo al número de emergencias 911, informaron a la familia que señaló que desconocían de la presencia del hombre sin vida y dijeron no conocerlo. La Fiscalía de Jalisco ya investiga el caso.